¿Cómo estás, Romina? Muy buenas noches, te saludamos desde acá. Hola, buenas noches. Bien, todo muy bien. Bueno, un contexto bastante particular, ¿no? Para cumplir una fecha tan importante. Me imagino que esto debe haber alterado un poco los planes. Sí, seguro. Nos perjudicó una gran fiesta que hubiésemos querido y deseado hacer. Pero bueno, las cosas son así y hay que ponerle el pecho, hacerle frente y seguir adelante. Pero no podemos tampoco no estar comentando que cumplimos 50 años. Es tan importante, así que hay que contarlo y comunicarlo a la sociedad. Contanos un poco acerca del nacimiento de Ideza, allá por octubre del año de 1970. Seguramente fue una necesidad de los padres, ¿no? De contar con el colegio secundario ahí en el pueblo. Sí, el pueblo no tenía escuela secundaria y los chicos que terminaban la primaria tenían que irse a otras localidades a realizar sus estudios secundarios. Entonces, muchos papás preocupados por esto se unieron para dar inicio a esta escuela. Fueron muchas reuniones en 1970, para que después, en 1971, en marzo, se dé inicio a la primer clase. Con 18 chicos. Mirá vos, ha pasado el tiempo. Hoy en día tienen formación terciaria incluso, ¿no? De hace muy poquito, desde 2019. Recuerdo en la sociedad italiana, cuando estuvimos ahí, cuando se inauguraba esta opción. Que no es solo para la gente de Ataliba, sino hay muchos chicos de la región que están yendo. Sí, se firmó un convenio en conjunto con la sociedad italiana, acá de Ataliba, la comuna también. Dios está dando su apoyo. Y la Universidad Católica de Santa Fe para esta tecnicatura universitaria. Que, bueno, hoy también se está dictando a distancia, como se hace el secundario y la primaria, bueno, en este año tan particular. ¿Va a haber algún tipo de celebración más allá de la pandemia, aunque sea simbólica? ¿Algo que ustedes vayan a transmitir o hacer algo en las redes sociales, como están haciendo muchas instituciones? Porque digo, si no nos podemos reunir en un lugar para celebrar, pero tampoco hay que dejarlo pasar de largo esto. No, obviamente. Bueno, todas las semanas un grupo de chicos va a la radio y también salieron a hacer algunas entrevistas a referentes de los comienzos. Pero particularmente el viernes que viene, que es el viernes 9 de octubre, se va a hacer un descubrimiento de una placa. Vamos a hacer poquitos, pero bueno, vamos a tratar de pasarlo, hacer un vivo por Facebook. Algo estamos de ese estilo organizando como para, bueno, agazajar a nuestra querida escuela y colgar algún cartel, algo para poner un poco de alegría al pueblo. Perfecto. Y más allá del aniversario y de las celebraciones, ¿cómo se han desarrollado las clases? Entonces, ¿cómo ha sido el ciclo lectivo alterado por la pandemia? ¿Cómo lo han podido resolver? Y a través de la distancia, con clases virtuales, una plataforma que se llama Classroom, en el que el profe va cargando las actividades y los chicos las van realizando por WhatsApp. El WhatsApp se ha transformado en una herramienta fundamental para tener una conexión más directa con ellos. Y bueno, estas reuniones tipos 1, 1, que también son fundamentales para que los profes puedan tratar de transmitirles los conocimientos a los chicos. No fue nada fácil porque en un primer comienzo esto era por 15 días y hoy ya son un montón de meses que no llevo la cuenta porque si no... Pero bueno, es realmente valorable el trabajo que están haciendo los docentes y el esfuerzo que le están poniendo porque es impresionante el cambio que tuvieron que hacer, digitalizar todas sus clases, tratar de allornar con la tecnología en nuestros pueblos. El problema también es la conectividad. Entonces, hay muchos chicos que no tienen esa posibilidad de estar conectados, no tener una computadora, tienen el teléfono, son muchos en la casa. O sea, hay un montón de realidades, pero bueno, se está poniendo todo el esfuerzo para que los conocimientos traten de llegar a la casa y a los alumnos, a los chicos, a los estudiantes, chicos y chicas. Perfecto. Romina, vuelvo un poquito sobre la historia de IDESA al año 1991 cuando se iniciaba el proceso productivo, porque además de educar, ustedes también tienen una producción agropecuaria. Claro. Bueno, IDESA tiene la parte formal, que el alumno sale con el título de técnico agropecuario y después hay un montón de actividades productivas que se desarrollan para que el alumno no solamente adquiera conocimiento, sino también sepa saber hacer, sepa trabajar en esas producciones. Y es por eso que en el año 91 se alquila campo y se inicia el proyecto de armar un tambo, que fue creciendo también con el aporte. En un comienzo, papás dieron algunas vacas y una infraestructura muy precaria, pero bueno, con el esfuerzo de un montón de gente y con todo el personal de la escuela y de los directores, con María Alejandra, que hace poquito se jubiló, también pudo crecer ese tambo y ser lo que hoy es, es un referente de la región, el tambo de la escuela. Así que también orgulloso por eso. Romina, para ir cerrando, me gustaría que imagines que estás en ese acto el próximo viernes, ¿cuáles serían tus palabras a la comunidad educativa, a los antecesores que hicieron grande a Ideza, mirando un poquito también al futuro en este contexto? ¿Qué le dirías a los chicos y a la comunidad en sí? Sí, bueno, que Ideza es un orgullo para el pueblo, para la región, que Ideza nació como una idea de un grupo de papás y que nos demuestra que puede transcender en el pueblo, en la región, y que si una comunidad se une con esfuerzo, con compromiso y con un fin común, se puede lograr grandes cosas y, bueno, y llegar a cumplir tantos años como lo está cumpliendo hoy, 50 años, que no es poco y que, bueno, yo realmente orgullosa de haber sido alumna, docente y hoy ocupar este cargo, así que más que orgullosa y satisfecha de nuestra escuela, así que hay que seguir haciéndola crecer. Romina, muchísimas gracias por este contacto, vamos a seguir de cerca, vamos a seguir en contacto, así el día viernes también podemos acercar aquí a toda la teleaudiencia este acto, que sea grande o sea chiquito, seguramente desde lo simbólico va a ser enorme y lo merece Ideza en estos 50 años. Muchísimas gracias siempre por estar presente en estos eventos tan importantes y, bueno, por el acompañamiento.